Las matemáticas nos pueden ayudar mucho en nuestra vida diaria. Veamos cómo Juan descubre que las fórmulas que su maestra le enseña pueden ser de ayuda en su comunidad. La abuelita de Juan se prepara para ir a una reunión mensual con la comunidad para poder conocer cuánta agua le toca a cada familia. Juan su nieto le pregunta, ¿cómo saben cuánta agua hay en los pozos? Su hermana María le recuerda que dio ese tema en la clase de matemáticas con la fórmula del volumen, conociendo el largo por el ancho y la altura. Todos los valores se multiplican, así sabríamos con cuánta agua aproximadamente se llenaría el pozo. Veamos, necesitamos conocer tres medidas del pozo, el largo, el ancho y la altura. La fórmula que usaremos es para calcular el volumen del pozo. B igual L por B por H. Conozcamos la fórmula. B es por volumen. La L significa longitud o largo. La B se refiere al ancho y la H es la altura. Entonces, en un pozo que tiene 3 metros de ancho, 4 metros de largo y 2 metros de alto, tenemos que hacer la respectiva fórmula, para saber cuánto es el volumen que este pozo tiene. Sigamos la fórmula. Es muy sencilla, ya que solo debemos multiplicar los datos. Coloquemos los valores según la fórmula. Longitud es 4 metros, el ancho es de 3 metros y la altura es de 2 metros. Es una multiplicación sencilla, así que multiplicamos 4 por 3 por 2. Esto nos da como resultado 24. Ahora, veamos las unidades de medición, ya que en este caso es metros para todos los valores. Solamente contamos cuántas unidades de medición tenemos. En este caso son 3, entonces colocamos un 3 y el resultado es metros cúbicos. Por lo tanto, el resultado del volumen de agua que cabe en este pozo es de 24 metros cúbicos. Excelente, espero hayan comprendido y les haya gustado este ejercicio. Nos vemos en el próximo Matetip.